La pelota la maneja Galván, peligroso cruce de Galván, descarga Vega, va jugando Palacios, piensa Palacios, gira bien Rodríguez Balan, se viene el bicho, trepa por acá Santa María, primero la pelota la maneja Galván, peligroso cruce de Galván, descarga Vega, va jugando Palacios, piensa Palacios, gira bien Rodríguez Balan, se viene el bicho, trepa por acá Santa María, En la zona central Imperfecto el gesto Imperfecta la ejecución Porque lo hace más con el hombro que con la cabeza Por eso llega a las manos de Arce sin complicaciones Va saliendo Palacios Levanta Palacios La va a buscar Heredia Dice que no lo marca nadie Si la cambian va a estar solo Luchy Le pasa a Santa María Deja seguir Truco Acaba Santa María Anticipa de Ramírez Rebundo Palo está solo Ramírez Vino al área, la pedía Cunha Que bien que la hicieron La Cunha que mete el cuerpo a Cunha Firme la marca estaba Los argentinos pasaron la línea de la pelota Lo que inhabilitó la posibilidad de tener circulación La pelota le va a quedar a González Vino Milton Le pegó Y argentinos algunos En Riestra también Entre los que están moviéndose Está Jonathan Herrera El histórico goleador del club con 109 goles Bueno, vos me dijiste que Redondo Con pelota y sin pelota Sin pelota la cumplió bien Riestra las funciones Mirá como fue de Matei Metía Celis A buscarla va el Tortu Fernández Quería Palacio Se la quería llevar Venegas Rebolea Goitia Así sale Riestra A buscarla el Tortu Fernández Fernández gana Palacio Fernández Rebolea Galván A buscarla va Maxi Romero Romero Sí, truco cobro mano La baja el Tortu Acuña Tenía paz a la derecha Prefirió con Milton Celis Y quedó mal parado Riestra Saca la pelota y Barren A buscarla de vuelta al Tortu Todo lo que tiraron a Fernández lo bajó Acá la tiene el Tortu Fernández Juega con Milton Celis Celis Tenía salida con Landriel Y ahora recién cruza el zurdazo Qué buena pelota que metieron Por favor Se viene al centro Se pasó Venegas Jugó con Venegas Mete el cuerpo Venegas Palacio que revienta Acuña la deja picar Y en el duelo Jugó a buen nivel de Argentinos Juniors Pero necesitaba alguien que rompiera Alguien que desnivelara Y ha entrado bien Lo hizo bien Gonzalo Verón La maneja Palacio Suele ahí a jugar Muy lindo pase de Palacio para Rodríguez Que encara y va Quiere el tercero argentino Rodríguez Mirá que se sintió incómodo Sobre todo En el segundo tiempo O sea para cualquier equipo Esto pasaría No importa que suba de la segunda división Y tenga sus Dos primeros partidos en primera No, no Yo creo que hoy en día